Música Yo parceritos, yo aquí con mi gorra todo contento De los Houston Astros Y aquí con mi tía, marchando Hola Más bella Vamos a ir a comer aquí a donde mi otra tía que van a conocer, Clarita Vamos a descansar, a estar relajados, no hay afán, ¿cierto? No hay por qué sentirse... Pura locha hoy Pura locha hoy Hoy voy a cambiar la rutina de ejercicios por unos ejercicios de fuerza Y unos de pierna que me... Hay un parcero que me los está enviando, a Julio César Prías Gracias, parcero Como para equilibrarme un poquitico en esto de hacer ejercicio Y no solamente salir a correr Sino también hacer un poquito de fuerza, un poquito de resistencia Y ya, ahí les voy narrando, parceritos Vamos a ir a conocer próximamente los parques de Disney ¡Ja, ja, ja! ¡Qué emoción! Eso me emociona mucho Porque, pues, en la vida uno no necesita dinero, sino necesita amigos Y mi familia tiene entradas y, pues, me dieron las entradas Entonces voy a estar en Disney Lo malo es que no he conseguido con quién ir Le he preguntado a una gente y no hay con quién ir Entonces, pues, voy solo Yo soy feliz solo, yo me caigo re bien A veces me hago re grito Entonces, pues, sí, entonces, pues, vamos a pasarla bueno Y así toca la vida Si nadie lo acompaña a uno, pues, va uno solo y la pasa bueno Huele delicioso Aquí traje aguacates Ah, chévere ¿Qué más? A ver ¿Bien? Bien ¿Bien? Espesa un poquito un poco Pues, chávez, lo pezca, le hice ya Toma el huequito ¿Qué te ayudamos? Un poquito ahorita de eso Uy, eso se ve río Sí Yo sí quiero un poquito de caldito de ese Traté de que sea el pezca ¿Segura que no haces tus necesidades de llena? No No, ya la tomo la panita Ay, muy madre ¿Quieres saludar? Las cogí comiendo No, yo no estaba masticada Por lo menos Mira, es que nos recibieron con tremendo goulash Pero le está mostrando lo que ya acabó Pero ojo, porque estamos muy fiertos Y limonadita, toca con cuidado Me ofrecieron Coca-Cola y rotundo, no Sí, muy bien Tiene Toca cuidarse, de verdad No cayó en la tentación Sí, y tengo que filmar mejor Porque me di cuenta que si filmo así Me dejo gordo Pero si filmo así Me dejo súper guau Entonces, también toca eso Nosotros también Si no filmas así Ustedes se ven súper guau de cualquier forma No También nos saca la papada Pero quería presentarles a mis tías Pues cómo no ponerlas en cámara Tan bellas, recibirme acá Muchas gracias Gracias, bellas Vamos a seguir comiendo Y ahí les voy contando a Marcela Chao, perro Despídete, Clara Hasta luego Chao, chao Ve a ser perro Más belleza Bueno, ahora sí nos vamos a terminar De organizar unas cositas en la casa Parceritos Bueno, estoy en el día número 13 De empezar a hacer ejercicio 13 Yo siento que ha pasado mucho tiempo Y empecé a hacer unos nuevos ejercicios Muy bacanos que me enseñó un amigo Que me han puesto a sudar Pero siento que estoy utilizando más la fuerza Que solo salir a correr Entonces por si les interesa Este es uno No pone la pierna acá Estira la otra y baja Uy, me pucha Ya hice mis series de este El otro es simplemente saltar sobre la banca O sea, toca Saltar Y el otro es primero levantar una Me paro en la banca Y después con la otra Yo ya hice mis series Y ejercicio Ah, bueno Y por último me toca o saltar lazo O correr mucho Y siento que sude más En este breve tiempo haciendo eso Que corriendo Entonces me gustó Pero igual voy a combinar las dos Porque creo que es importante Un poquito de cardio también Entonces ahorita voy a correr hacia la casa Que está como a un kilómetro Entonces hago un último pique A ver si lo hago rápido Y ya Dejamos eso por hoy Pero sí quería contarles como Bueno, día 13 Vamos súper bien Hicimos la rutina Y seguimos firmes, parceritos Bueno, son como las Voy a salir por acá Son como las 8 de la noche Y voy a ir a un evento De Amway Ay, Dios mío Voy a ir a un evento de Amway Que hay aquí en Orlando Entonces voy a aprovechar Para ir a ver Si puedo ponerme en contacto Con alguien allá Y ofrecerles Las charlas que tengo Pues planeadas Entonces Lo mejor O bueno, lo bueno Es que Puedo dejar a Peperoni Ahí tranquila descansando Porque mi tía me prestó El carro Entonces bueno Voy a ir allá Y les cuento, parceritos Parceros Un hit Un éxito la reunión Vine aquí A reunirme Con líderes De Estados Unidos Y les interesó Un montón Escuchar la charla Entonces Tenemos trabajo ¿Sí o qué? Así es, papá Vamos a escuchar Lo que tiene que decir Este monstruo Entonces aquí Este es uno de los parceros Aquí de Orlando Estamos en el hotel Vario la pena Venir hasta acá Menos mal Es que mi tía me prestó El carro más linda Que te vaya bien Y me da la bendición Y ya, tan linda Entonces ya Ya los contagiamos De la vuelta, parceritos Y obviamente Hay que descansar la moto ¿No? Un poco Ah sí, también Peperoni Tiene que descansar Entonces ahí ya los contagiamos Y ustedes me van a acompañar Obvio, parceritos Ahí les voy contando Estoy muy emocionado, parceros Parce, es que Me encanta conectar La vuelta al mundo Estoy muy emocionado Porque O sea Hace rato No doy una charla Desde México Y conseguí una charla Acá Están súper emocionados Y parece que me van a conectar A otra charla Y otra charla Y otra charla Entonces Así es como conectamos El mundo Uy, no se me imagina La emoción que tengo Y quería compartirlo Con ustedes Parceritos Que son Todo Mejor dicho Son los principales Son los que están ahí Pendientes Y disfrutando mis videos Entonces Uff Miren Ahí está mi emoción Otra vez Para que Para que Los que me dijeron Que estaba un poquito triste O que hace rato No veo Me emociono Sí, perdón Es que a veces A veces Uno se cansa A veces Pasan cosas Pero Ya Full energy Buena energy PMA Positive mind Attitude Parceritos Ahí les sigo narrando Ah, qué emoción Muy saludable, ¿no? Llegué a comer esto Marceritos Conseguí bicicleta Estaba en el garaje Solo tocaba echarle aire Entonces con el compresor Le eché aire Y Ya re Bueno Aún suena Pero bueno Está una chiva A mí me fascina Motor bicicleta Me encanta Es de mis actividades Favoritas Uy, ojalá En todo lugar Donde yo estuviera Poder encontrar una bici Entonces ya recorrí Unos 5 kilómetros No es mucho Pero está bien 20 minuticos Echando bici Y llegamos al 14 Abodía Estamos comiendo mejor Ayer en Instagram Ya me dijeron Uy, te ves flaco Yo, gracias tía Pero bueno Un cumplido Es un cumplido Día 14 Parceritos Ahí los voy contando Ay parceritos Yo creo que lo más difícil De este De este reto Ha sido cambiar Los hábitos alimenticios A veces cuando salgo Pues es inevitable Y toca comer Lo que le invitan a uno Porque pues uno Está también viajando Y pues uno tiene que probar La gastronomía De los lugares Pero mientras Esté en una casa Donde pueda conseguir Frutica Y yogurt Me encanta este desayuno Me ha gustado mucho Y cada día que pasa Como que me siento más firme Como que ya El día Para mí no empieza Si no hago ejercicio Como que Pucha No, esperen Es que me toca ir a hacer eso Entonces me toca levantarme Más temprano Entonces bueno Que les cuento Hoy vamos a ir a Comprar unas cosas Entre esas La carpa Porque Como saben La otra carpa que tengo Pues es gigante No es práctica Armarla Se demora uno Que 20 minutos Y desarmándola Se demora uno Una hora Entonces Entonces Y es muy grande Entonces Voy a cambiar esa carpa Voy a comprar Ya la vi Una práctica Me cuesta 140 dólares Chiquita Es más Si me toca dejar la moto Y llevarme la cargada En la espalda Breve Porque no pesa nada Y listo Voy a comprarme Unas medias Voy a comprarme Otros boxers Voy a ¿Qué más voy a hacer? Y voy a planearlo De mañana Porque mañana Voy a empezar A ir a los parques ¡Qué emoción! Bueno obviamente Ustedes van a acompañar Pero vamos a ir A conocer Animal Kingdom Mañana Con un parcero Que me escribió Por YouTube Me dijo Cuando estés aquí Veámonos Y pues yo no tenía Con quien ir a los parques Yo le dije No pues acompáñeme Y él dijo Listo Y él va con las hijas Pues yo le dije No pues Si vamos con las hijas Vamos a un parque De Disney En vez de Universal Y esas cosas Entonces mañana Iré con él Allá Y estoy muy contento Por lo que pasó anoche Por ir a esa reunión Amway Tenía que darme a conocer Entonces yo fui allá Y cuando me vieron Les conté la historia Y dijeron No de una Y ya tenemos charla Con Amway Conocí unos buenos amigos Que espero me saquen A conocer la vía nocturna Aquí en Orlando Por lo menos Este fin de semana Y que más les cuento Hasta 10 mil kilómetros Hasta 10 mil kilómetros Entonces voy a No le voy a cambiar Ni el aceite Obviamente ni el filtro Pero si la quiero lavar Porque si tengo esta presentación Pues eso va a ser un Pues me toca mostrar La peperoni hermosa Como a ella le gusta lucirse Porque como sabemos La gente Termina gustándole más peperoni Que cabra Así como ustedes No digan mentiras Entonces eso Eso les cuento Estaré haciendo el día Bueno en estos días Seguir juicioso Con los ejercicios Todos los días Ya siento un poquito El resultado En mi cuerpo O sea ya No me canso Tan rápido Ya puedo correr Un poquito más A mayor velocidad Por ejemplo Entonces sí Se siente bien Parceritos Miren lo que me llegó Miren Ay parceritos Ustedes saben Que me llegó No me quiere salir Las gafas Por fin Llegaron Las gafas Ay parcer Miren que apenas Le conté a mi mamá Y mi hermana Ay boté las gafas Me dijeron Uy menos mal Porque no me gustaba Para nada Y yo Ya las pedí A ellas no les gustan Perdón Mamita y hermanita Pero es que a mí Me encantan Creo que todo son La nada No le estoy haciendo Publicidad a nadie A mi Hawkers no me paga Pero es que son Una nota Son lo máximo Y son súper Económicas Miren ahí está Ah güey pucha Aunque Los lentes Llegaron amarillos Bueno Igual funciona ¿No? ¡Yay! Es más Podría conseguirme Otros Con los lentes Rojos Porque me gusta Más el rojo Pero bueno Amarillo no está mal Peperonilla está roja El hecho es que Ya tengo gafas ¿Cómo las ven? Parece No me gustan No me siento No sé Ya las he usado Un buen ratito Así No siento La magia ¿Sabes cómo las ven? No Es que las mías Eran rojas ¿Se acuerdan? Eso es El rojo Es vivo Es energía Estas las siento Como muy apagadas Muy quisquilloso Si las devuelvo ¿Qué me importa? Al fin y al cabo Pues Yo quiero ser feliz Con mis gafas Voy a devolverlas Listo parceritos Ya lo volví a empacar Si a uno no le gusta Lo que uno compra Lo mínimo es Pues Hacer lo posible Para que le guste Pues no Al fin y al cabo No Pues Quería sentirme cómodo Con las gafas Si no Entonces las voy a devolver Y voy a comprarme Las que yo quiero Porque es que son Muy bacanas Y tienen el rojo Así vivo Y el rojo Es energía Es amor Es fuerza Entonces quiero el rojo Entonces me tocará Esperar un ratico más Por las gafas Ay quería mandarle Un saludo especial A Giovanni Godoy A Diogenes Godoy Y a Yuri Godoy Unos parceritos Allá en Colombia Que han comprado la ropa Y me han apoyado Con este proyecto Entonces saludos parceritos Sé que son tremendos fans Entonces pues Estoy muy agradecido Por el apoyo Que recibo de parte de ustedes Esta ya es la vuelta de todos Esto es ya Mejor dicho Todos ustedes Hacen parte del proyecto Y estoy muy contento Por eso parceritos Entonces bueno Vamos a Ya dejar de trabajar aquí hoy Y a salir a Comprar las cosas De la carpa Y demás cosas Un abrazo Marcelitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!